Muy bien, vamos a ver, voy a hacer una demostración de ProAuti, es un software que diseñé para hacer reducciones geométicas, reducciones basadas en el algoritmo de clustering y diagramas de Boronoi. Mi nombre es Rodolfo Sánchez, mejor conocido como Cosito Mayor, de alguna forma así me conocen en el foro de club ProGol en México y en el foro de 1x2 en España. Muy bien, vamos a hablar un poquito de qué se trata. Este es el software, no tiene más que esto, este es 012, LV para México, 1x2 para España. Pero vamos a utilizar uno que tengo específicamente para hacer una demostración. Lo único que tenemos aquí es, imagínense que tenemos estas dos columnas, tenemos estas dos columnas y vamos a hacer una reducción. Entonces, lo que queremos es, generalmente lo que estábamos esperando es que esta columna, que es la primera, sea la reductora. Esto es generalmente en cualquier sistema de reducción. Tomamos una y asumimos que la otra ya se reduce. Clustering lo que hace es, va a tratar de encontrar una solución en medio de las dos. Vamos a inicializar, esta es la, vamos a quitar esto de aquí, explicamos esto. Inicializamos y tenemos que la columna que decide que es la que reduce a estas dos, aquí decimos cuántas clústeres, cuántas queremos que se reduzcan, es una. Y cuántos puntos, a cuántas, cuántas columnas están en nuestro grupo por reducir, las reducidas. Entonces, nos decimos que de estas dos, esta es la columna que reduce a estas dos. Como ven, la columna no está en el grupo original y eso es muy interesante. Vamos a, vamos a continuar un poquito con, vamos a agregar dos más. Vamos a suponer que tenemos cuatro columnas y que decimos, vamos a poner, queremos dos y vamos a, tenemos cuatro columnas y queremos que haya dos columnas reductoras. O sea, la inicializamos en ceros que puede ser local, o uno, o X, o dos, o empate, o como quieran llamarle. Bueno, entonces, vemos cómo hacemos el, el sistema y vemos cómo mide originalmente y en el primer paso ya se puso más o menos en medio y dice, todas estas le pertenecen a esta columna. Pero vamos a continuar, le damos, y en este, ya para este momento, esta, si se fijan, la columna dos, esta columna, ya reduce estas dos. Y esta columna de aquí, ya está reduciendo estas dos. O sea, la columna dos reduce estas dos y la columna uno reduce estas dos. Sabemos cómo este sistema, el algoritmo de clustering, lo que hace es que encuentra una columna que puede ser ella misma o puede estar dentro o puede no estar dentro del conjunto inicial. Y, pero definitivamente, reduce mucho mejor que cualquiera de las originales. Se puede dar el caso, como está basado en, 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 Monte Carlo, el algoritmo, esta también tiene algo de Monte Carlo ahí metido, puede hacer caso que una de las columnas originales sea la reductora, pero en general va a tratar de encontrar una columna en medio. Si se fijan, arriba estaríamos, esta estaríamos hablando de 2, 1, 2, que es esta. Y esta estaríamos hablando de 1, 1, 2. Hay varias, puede, puede oscilar, definitivamente, porque hay varias soluciones, pero en general lo que va a tratar de hacer es que cada quien va a tratar de agarrar un número uniforme de columnas. Entonces, vamos a irnos un poquito más arriba y vamos a poner que son 4, tenemos, perdón, tenemos 8 columnas y tenemos 4, vamos a reducirlo en 4. Vamos a reinicializar otra vez de nuevo y ahora sí, paso a paso, o sea, aquí podemos, clustering significa que le vamos a dar 100 ciclos o n ciclos, pero aquí lo estamos haciendo paso a paso. Fíjense cómo aquí originalmente, déjenme, para que se vea todo, aquí están los 4, las 4 columnas, que son estas 4 columnas y ya empezó a hacer el cálculo. Entonces, vean, aquí lo interesante es ver cómo se empieza a comportar, ahí ve el algoritmo, el algoritmo, y en este paso ya dice, en la columna 1 son estas 2, la columna 2 reduce estas 2, la columna 3 está reduciendo esto. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, ya llegó a una, ya convergió y de alguna forma dice, estas son las columnas que queremos. Ok, aquí está haciendo el ciclo 100 veces, ya convergió, de alguna forma, nomás le puse 100 veces, este, creo que... Me pasé, pero ahí está, ya convergió y la columna 1 reduce a estas 2, la columna 2 reduce a estas 2, etc, etc. Pero vean cómo es muy, muy eficiente, busca, si se fijan, originalmente partimos de 0, 0, 0, 0, o sea, de local, 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 o de 1, 1, 1, 1, 1, 1 en España. Y el algoritmo localiza aquellas, aquellas columnas que son más eficientes y que reducen de una forma mucho más eficiente al sistema. Pero nótese que el resultado son columnas que no estaban en el grupo inicial. Eso es muy interesante. Entonces, haciendo este, usando este algoritmo, podemos lograr reducciones muy eficientes en términos económicos. O sea, en términos de que las, si estas 4 hubieran, hubiéramos utilizado alguna otra reducción, alguna reducción normal, se espera en algunas simulaciones, a corto plazo, la ganancia, el retorno sobre la inversión es menor. Entonces, así es como funciona. Como les digo, es muy, muy sencillo. Aquí, este es realmente, aquí ponemos, si estas en España, aquí ponemos todas las columnas. Aquí nomás un detalle interesante. Las columnas reductoras tienen que estar en, es un algoritmo que tienes que poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, múltiplos de potencias del 2. En el siguiente, en el siguiente, voy a solucionar este, este punto, pero ahorita solamente puedes reducir este tipo, en este número. Puedes ponerlas, estas, pero las va a ignorar. Entonces, es un, este algoritmo es pariente cercano de, de, lo que es, ay, ¿cómo se llama? Transformada rápida de Fourier. Entonces, este, por eso funciona en múltiplos de 2, pero es muy, muy eficiente en cuanto a, a, a su desempeño, especialmente su desempeño económico. Entonces, ahorita ya hay un video, estoy a punto de subir un video, que, eh, en el que explico el funcionamiento y la matemática de, eh, ProAuti. Bueno, muy bien, nada más les dejo el comercial. Este, nosotros, este, ProAuti ayuda a niños con autismo, por eso se llama, y, aunque es completa de venta gratis, pues, de alguna forma estamos esperando que, si, 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 si te sirve, bueno, pues, que cooperes con nosotros, ya sea en la adquisición de este tipo de, de producto, ¿no?, para apoyar niños que, que tienen autismo. Bueno, seguimos, y.